150 mil watts de potencia, 24 horas al día en 100.9 MHz, en XHSONFM, el máximo espectáculo rock and roll a toda el área metropolitana y estados alrededor, desde la Ciudad de México, Rock 101. La Ciudad de México ¡Gracias por ver! 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 Oh, Mr. Undertaker ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!